Nos presentamos los electos y María Eugenia hizo mención un poco a sus ejes de gobierno futuros, la conformación del gobierno provincial, la situación del presupuesto y un mensaje con vistas al ballotage del 22 de noviembre. Básicamente lo que habló del primer tema a resolver es el presupuesto, en segundo lugar un mensaje de unidad, digamos que más allá de que cambiemos es un frente electoral, también va a ser un frente programático de alguna manera, que trabajemos todos juntos, obviamente la mayoría de los municipios quedaron en manos de cambiemos y eso obliga también a un enorme cueta de responsabilidad de parte nuestra en colaborar con el gobierno provincial y por supuesto que el gobierno provincial colabore con los municipios, fundamental. Después vino una agenda más específica, estuvo Leandro Despuy, el director de la Auditoría General de la Nación, donde ofreció la colaboración desde esa oficina nacional a todos los intendentes electos, lo que llaman las auditorías de corte, que probablemente nosotros hagamos uso de esa opción, una herramienta interesante, que como es externa y de un buen nivel técnico, pone a resguardo tanto a los que entran como a los que salen también, no hay que verlo en sentido negativo, sino en sentido positivo, esta oferta de la Auditoría General de la Nación. Después hablamos con los legisladores que están en funciones y los electos, de bueno, básicamente el primer tema, el más importante, es el presupuesto provincial, porque va a condicionar después la confección de los presupuestos municipales, así que estuvimos casi dos horas hablando de esos temas. Tanto el titular del ente descentralizado de 30 de agosto, como el delegado de Beruti va a ser elegido por el pueblo. Sí, justamente de eso estuvimos hablando con Zapata, Daniel Espina ya me comunicó telefónicamente su intención de renunciar el 10 de diciembre, veremos ahí cómo resolvemos y ponemos un cargo interino hasta que se convoquen nuevamente elecciones, y en el caso de 30 de agosto, Jorge Zapata me manifestó su intención de cumplir el mandato hasta el mes de abril, vamos a convocar en los términos que dice la ordenanza correspondiente para eso, y está en discusión en el Consejo Deliberante de este momento alguna modificación de esa ordenanza, respecto a duración de mandato, respecto al funcionamiento del Consejo Asesor, bueno, algunos temas que el Consejo Deliberante tiene que resolver dentro de sus facultades, y que nosotros como Ejecutivo vamos a cumplimentar sin ninguna duda.